¡Adivina la morena! ¡Qué pedo! ¡La OneCoin se mamó! La OneCoin junto a Aldo Geo estaremos tratando de adivinar si las personas que están detrás de la pared son blancas o morenas. Esta vez la audiencia jugará con nosotros y las personas estarán dibujadas de diferentes colores para que tú también tengas que adivinar. Antes de empezar os tengo que pedir que os suscribáis, ya somos 180.000 suscriptores, pero Badabun tiene 47 millones. ¡No te cae bien Aldo, Alice! Si los tenemos que alcanzar, chicos, por favor suscríbanse o acaso eres fan de Badabun. El video más racista de la OneCoin. ¡No, hijo de tu puta madre! ¡Dios, puño! Estamos acompañados de Aldo. ¡Hola! Las morenas serán ejecutadas. Van a sacar Aldo de la venada. ¡Hola! ¡Hola, quiero pene, quiero pene! ¿Puedes decir hola, XD? ¡Hola, XD! Es blanca. Alguien blanca no haría eso, güey. ¿Por qué no? Me lo pidieron. ¿Cómo te llamas? Me llamo Fer. ¿Fer? Sí. Uy, está en medio. ¿Eres blanca o morena? No, 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 no. No responde o no responde. Cualquier cosa, Pablo fue... ¿Es Feri Fer? El que hizo las preguntas. Tiene la voz de Feri. Él nos obligó a que las hiciéramos, entonces a él lo puedes reclamar o si lo quieres funar es a él. No sé quién es, pero está bien. Es que suena como Feri Fer, huevón. No nos puedes discriminar, no te preocupes. ¿Alguna vez te han asaltado? No. Hasta se ríe como Feri. No, nunca. Yo ahorita voy por blanca. No sé, güey, porque yo he llegado a conocer morras blancas que sí las han asaltado, güey. Sí, van con el cholo marihuana y así. De hecho, tengo amigas a las que sí las han asaltado así. ¿Tienes amigas blancas? Sí, bastantes. No, puede ser la amiga para que no digan que son racistas las otras. Sí. Es que su risa me recuerda como a blanquees, güey. ¿Qué tipo de música escuchas? Ah, pues me gusta mucho Taylor Swift. Yo soy Grauenca, pero estoy en mi loberera. Te hiciste un delineado tan filoso para matar a un hombre. Oye, ¿te cae mal Kanye West? Sí. ¡No! ¿Cuál es tu tipo de hombre? Pues es que siento que no tengo un tipo específico. Creo que es más algo como mental. Como esta cosa de saber qué quiere, eso me gusta mucho. Y que tenga como estabilidad. ¿Económica? Todos los sentidos. Económicamente presente. ¿Te gustan los tostiesquites y todas esas aberraciones acá? No, no me gustan. ¿Nunca has probado un esquite? Sí, los he probado, pero no me gustan. O sea, que si te llevaran por un elote, no lo aceptarías. No. ¡No! Lo que ha probado ha sido por el cholo marihuana que la llevas. El güey del Chevy. ¿Has probado drogas? No. ¡No! ¡Qué pedo fue la pregunta! No, 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 no. Si fueras una Bratz, ¿cuál serías? Bueno, mi favorita siempre fue Chloe. ¿Alguien cree que no es blanca? ¿Tú crees que no? Es que no es blanca, pero el fandom de Taylor Swift actualmente está entre morenas y blanquitas. Así es cierto. Yo igual le he de decir que siento que que no se drogue significa que no es blanca. ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Las morenas se drogan un putero, güey. Las morenas también. En verdad, fue yo alate. ¿Drogarse, verdad? No. ¿Y si hacemos mayoría de votos? Pues mira, ve que algo haga el otro me pregunto. Blanca. Blanca. A ver, ya, pues yo también blanca. A mí la mayoría. Sí, no, te valió vergas. Creemos que eres blanca. ¿Podrías salir de la pared? Pues no, amigos. No era Fer y Fer. Suena igualita a Fer y Fer y se llamaba Fer, huevón. No me gusta Taylor Swift, pero tengo muchas amigas blancas, eso sí es verdad. Entonces, esta es mi verdadera voz. Ah, cambió la voz. Pues no, les mentí. Mira, quizás hayamos fallado contigo, pero la siguiente no nos la va a hacer. ¿Tú crees? Nos ganaste. Nos ganaste. ¡Felicidades, Morena! Oigan, si la pueden sacar y no dejarme entrar, por favor. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo la Kimberly, o sea, me llamo Kimberly, pues. Kimberly? Sí. Oh, nombre naco. Hola, Kimberly, ¿cómo estás? Aquí, ¿cómo qué venden ustedes? Aquí sentados. ¡Bien, sentad! ¿Te corrediste, pa? ¿Por qué corres? Es que como es Morena, saltó a alguien y tuvo que... Te quiero hacer una pregunta y es si te gustan los delincuentes. Pues depende, me gustan así facheritos, la verdad. O sea, flacos, marihuanos, tatuados, despeinados. Sí, así. ¿Con gorra? ¿Frentones? O sea, no, hombre, si tienen la gorrita, no, ya. Ni tan pretos, ni tan blancos. Como Chris Brown. ¿Qué preferirías, ir al EDC o ir al Vive Latino? Al Vive Latino. Al Vive Latino. Sí. ¿Por qué? Porque, o sea, justifica tu respuesta. Siento que hay más de todo ahí. ¿Cómo qué artistas te gustaría ver en el Vive Latino? A mí no me suena como Mari. La Yerimua. Es un esforzado, ¿eh? Es la tarjeta, ¿sabes? ¿Te estás mintiendo, no? No. Ok, es que ahorita nos mintieron y nos hicieron daño, entonces. Sí. Nos dejaron dañados. ¿Qué es lo más loco o sientes que has hecho tú? Que digas, ay, sí me pasé de loca. Lo más loco. Por tus propios méritos. De colorarse el pelo. Llevarme al mono de mi amigo. Estábamos de Chulula. Y de repente, pues, ya me la trito aquí. Suena morena, no te voy a mentir. Y de repente abrí mis ojos y había un mono araña que se llama Lola. Agarré al mono y lo saqué porque pensé que se había metido su mono así en la casa. ¿A la luma? Y no, güey, era de mi amigo y se llamaba Lola. ¿Tu amigo a qué se dedica? Te puedo preguntar, este, de dónde eres. Siento que quieres del norte. Vacaciones oaxaqueñas, 100%. No. De la capital del mundo y súper de Matamoros. Capital del mundo, güey. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Parece que está roleando lo de... Blanca. Güey, no, ¿cómo? ¿Cómo sabemos que Lola es una morenita roleando de Blanca? Roleando de morenita. No, mames, Helaldo, es verdad. Ahora sí, güey. Guasa dijo Pinky Promise, güey. Lilo decía Pinky Promise. Yo me creía que es Blanca, güey. Por un güey que dijo, que dijo, no, güey. O sea, pero se le salió una tura. No nos engañas. Hemos llegado a congru... No, yo creo que sí es mal. ¿De qué eres azul? Tú eres Blanca. Una, tres, dos, uno, salve. La volvimos a cagar. ¡Oh, sí! ¿Sí viste un mono araña? Sí, eso sí fue rato. Serás ejecutada por intentar... ¡Oh, sí, Blanca! Te ganamos. Muchas gracias. Si ustedes no se escuchan, son de suena cara. ¿Qué pasa? 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 Yo vi un esquibri. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Alma. ¿Alguna vez te han sacado a Pérez? Con tantos prejuicios. ¿En citas? No. No se vale mentir, ¿eh, Alma? Lo dijo como con asco, ¿no? Sí, lo dijo como de que... ¡Ay, qué puto vas a hacer! ¡Qué verga! ¿Le tienes odio a las ferias? ¿Las ves inferiores? Ay, es que depende, ¿no? Ay, no, sí suena muy guay, chicas. ¿Cuál es tu medio de transporte? Pues como me muevo sola, voy siempre en Uber. ¿Te dan miedo los camiones? Sí. A mí también. A todo el mundo le dan miedo, güey, o sea. Es que luego van muy rápido los hijos de su puta madre. ¿Cada cuánto va de vacaciones tu familia? Pues vamos en verano. ¿Todos los veranos? Todos los años, ¿verdad? ¡Ay, Dios mío! Sí. ¿Hay algún lugar en específico a donde vayáis siempre o vais bailando? O está fingiendo, ya no lo sé. Fuimos de que a... Cangún. Ok. No. La pensó, ¿eh? Es que... ¿Consumes Starbucks? Me gusta más el café de especialidad. Ay, sí o no, verga. ¿Qué es con su... ¿Cuál es tu café favor? Especialidad. Ay, sí o no, verga. ¿Qué es con su... ¿Cuál es tu café favorito? ¿Cuál es el café favorito, pues? El flat white. Es la mitad del espresso y lo demás es leche. Sí les sabe. Es que suena muy mamadora. Muy. Es blanca. Te lo juro por mi, Lina. She's fucking white. ¿Qué podcast escuchas? O sea, si dime varios que te gusten. No, no, sea guay, chica. Me gusta mucho Niñas. Bien, me gusta Relatos de la Noche. Ay, yo soy muy chica. Es que eso es un mistop. ¿Cómo es tu algoritmo de TikTok? Ay, es de plantitas. Es de... Blanca. Baile. Batos encuerados. Ay, sí. Batos chichones. Así como que... ¿Qué chingamos? Marcaditos. Hay un güey... Traigan al marco. Que cocina y así encuerado. El Arón Mercury. ¿Qué? ¿No el Arón Mercury mide como unos cincuenta? Sí. No, mami. Adivina quién tenemos aquí. ¿Neta mide tan blanco? Sí. Yo digo que blanco. Yo sí estoy cien por ciento seguro. Estaba hice andas dos, si es morena. Pero yo... ¿Tú estás mal? Ajá. Todos te vamos a meter un dedo en el culo. Sí, sí. No, es que luego sí he tenido sueños como donde sí siento que me meten algo ahí y se siente yo un feo. Ok. Alma, cometiste el crimen de ser blanco. No, espérate, Alma. Alma, mira, si yo me equivoco, todos mis compañeros aquí me van a meter un dedo en la cola. Yo aposté a que eres blanquita. Si no lo eres, perdón. El de atrás paga. Tres. Puedes revelarte en tres. Dos. Suena muy guay. Uno. Please be white. Es morenita. ¡No! 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 Estaba roleando de guay chican. ¡Madre! Please be white. Es morenita. ¡No! Era rollo. ¡No! 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 ¿Por qué me están haciendo así, güey? No me... Lo siento, Pueblo. Realmente lo van a hacer. ¿Qué haces? ¿Está mojadito? ¡No! ¿Está mojado? ¡No! No le hagas a Cacaca. Sé que era mama. Mame. Me puede dar un infarto. No vas a sentir nada porque soy gay. ¡Oh! ¡No! 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 ¡No mames! ¡Sí me lo metiste, pendejo! O sea, fuera de mame, güey. Es normal que a veces sueñe de que algo se me metió en el culo y despierto como asustado. ¿Es tu sexualidad encerrada? Puede ser gusto, puede ser susto. No, no, no. Era más susto. No me asustaba. Despertaba y me tenía que motear así como para... Es como el sonro de Naruto, güey. Lo tienes encerrado, ¿sabes? Y es la homosexualidad dentro de ti que quieres seguir. ¿Y si es un recuerdo? Hola, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Sierra. Sierra. ¿Sie? ¿Siera o no? No, Sierra. Díganme Sierra, ya. ¿Para ti cuál es un día perfecto, pero para ti? Yo creo que sí soy muy de Netflix and chill y sí me gusta estar muchísimo con mi gato y con mi novio. Sí, soy así, de planes muy tranqui. Sí, no soy mucho de salir. André con una morena. Acá está su novio, para los que no ven en cámara, aquí está viéndonos. Y nos está cuidando que no hagamos ninguna tontería porque si no... De hecho, su novio trae una pistola y un tambaje de la santa muerte. ¿Tienes alguna camisa de un partido político? No, creo que no, la verdad no. Está chido vender el voto. No es cierto, yo pensé que te daban feria, te daban una pendeja despensa, ¿qué es eso? ¿Alguna vez en algún punto de tu vida se ha inundado tu casa? No, se desbordó la alberca, más bien. ¿La alberca? Huele a white power. ¿Alguna vez... Nah, pero yo creo que está fingiendo. ¿Has salido con un Brian o Kevin? Gracias a Dios, no me ha tocado. ¡Oh, no! Gracias a Dios. Gracias a Dios. Le da el asco. ¿Cuál es tu lugar o país favorito? Japón es lindo. Japón es muy bonito, yo no he caído. ¿Qué es la actualidad? Güey, yo iba a ir a Japón, güey, ¿sabes? Sí, yo acabo de llegar, ¿sabes? Cualquiera puede ir. Yo me voy la próxima semana. Ya, déjate presumir, güey. No mames. ¿Qué hiciste en tus 15 años o cómo fueron? No tuve 15 años. ¿Pero tuvieron un regalo? Claro, pero sí fue algo como muy low-key acá, muy tranquilo, fue muy privado. Es que yo creo que es evidente. Sí. Pero hace rato nos pasó igual, güey. A ver, acá se nos dio novio, güey, ya vimos así. Sí. Igual es evidente, yo arriesgo el culo, güey. Yo daría la vida por apostar que es blanca. No, cállate. Uno, dos, tres. ¡No! Sabía que era morir. ¡Se los vi! ¡No se engañé! ¡Ya les muero, güey, amor! Oye, qué buena cosa que tú se está cuidando. ¿Por qué? Él nos estaba amenazando con una pistola para que no prendiéramos cosas. ¡Beso! 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 No, es que ella estaba roleando de Waysegan, pero sí se le notó. Estaba roleando. Yo haré los honores, chicos. ¡Hazlo! ¡Hazlo, güey! ¡Wow, man! ¡Qué culo de licenciado! ¡De lado, de lado, de lado! ¡Mira el tamaño de culo que tiene este güey! O sea, para que llegues al finche fondo del culo es como un kilómetro, güey. ¡No, no quiero, no quiero, no quiero ver eso! ¡Sí, sí, sí! ¡Arriga, Tomás, ay! ¡Ah, cabrón! ¡Qué pendejo! ¿Te quedes con chistoso a la verga o qué, güey? Escucho pasos fuertes. Esa persona tiene mucha personalidad. ¡Wow! ¡Verga! ¡Se cayó! Se hizo un backflip antes de entrar y sin que la viéramos. ¡Hola, mentiroso! ¡Hola! 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 ¡Uy, suena! Suena una mujer poderosa. ¡Empoderada, encabronada! ¡Excuse me! ¿Cómo eres tu nombre? ¡Cristina! ¡Hola, Cristina! Te vamos a hacer un par de preguntas. Espero no incomodarte y vamos a adivinar. Si puedes entrar, Soriana Deluxe o Neil. Yo no puedo entrar. ¿Has formado parte de un grupo católico de jóvenes o algo así, como de la iglesia? No, soy más revolucionaria. No soy muy religiosa. Suena como que se para muy recta. Sí. ¿Como que te gusta la marihuana en vez de la iglesia? Un poco de mota, no está mala. Ah, tú así le entras a la mota. Como que la vende, ¿no? Sí. Sí le entra. Está hablando y me imagino a la del Resident Evil 8, la altota. Nada. A tu familia alguna vez se le descompuso el carro o hacía media alegría. Sí, nos pinchamos. Pero yo cambié la llanta. Suena que hace el brazo así y carga a su novio. Sí. ¿Alguna vez has aplaudido al final de alguna película de Marvel? No veo Marvel. No, porque es de las personas que aplaude con las de DC. ¿Cada cuánto los hombres se te acercan a ligarte acá? Oh, eso es bueno. Uf. A ver, la última experiencia que tuve en el bus fue que estaba cogiendo la ruta azteca y pues estuvo en una balacera así, me tocó así de mientras, en la Plaza Morelos. No mames, no se le creo, güey. ¿Te tocó una balacera en la ruta? En la Plaza Morelos. A la verga, su verga. ¿Cuál era mi pregunta? Una señora ahí me metió en una tiendita. Oye, pero la pregunta... Me dio un bolillo ahí para acá. Pero la pregunta... Oye, la pregunta... ¿Qué chingada? La pregunta era cada... O sea, ¿cada cuánto se te acercan a ligarte? Es que dije la última experiencia que había tenido en un bus, pues... Pero bueno... ¿Y qué tiene que ver con Omar que ha usado un bus? O sea, pero más o menos... Se desahogó. O sea, pero más o menos como ¿cuánto? Del 1 al 10. 5. O sea, no tan a menudo. No, no mucho. Hay una tienda de abarrotes por tu colonia. Ah, sí, claro. ¿Cómo se llama la señora? Estela. Lo dijo rápido. Si lo dijo en putiza, lo dijo en perigosa. Lo dijo en putiza, lo dijo en perica. Lo dijo en putiza. What you see in a real, eh. Fuck my shit, man. Voyona. Ok, si estás alta me puedes pisar, por favor. Claro que sí, mi príncipe. ¡Oh! Ok, la pregunta es... ¿Cuál es tu novela favorita? O sea, es buena. Me gusta mucho Betty la Fea. ¡Oh! Es buena. Betty la Fea. Siento que ella me protegería de los rateros. Es muy enorme. Yo tuve una erección una vez viendo la parte de Navidad. Creo que se llamaba la que se llama ahí. ¡Ah, no! O sea, la hayan escotado. Ok, vamos a sacar conclusiones para saber si discriminarte o no. Yo digo que defío a Uriel. Yo creo que Uriel es el mundo. Sí, Uriel va a decidir en esta. Yo creo que es como una Lady Dimistru, esa del recién. Dimeistru. Morena. Es como alta que te humilla, morena. ¿Es morena, güey? ¿Morena? Sí. Tu destino es ser morena. Puede salir a la de 5 a la verga. ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Más blanca que la leche! ¿Tú eres de Colombia? Sí. ¿No se sintió el acento colombiano? No. ¿Sie fue el que me dijo que lo pisara? ¡Venga, Uriel, venga, Paco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está bien feliz! ¡Está bien feliz! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! 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 ¡Puedes ir a la de 5 a la! ¡Ah! 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 ¡Espico! ¡Nos pedimos! ¿Cuántas acertamos una, cabrón? Ya, eso creo que ya. ¡Pendejos! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Lao! ¡Felicidades! ¡Lao! 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 ¡Lao!